Vamos a ver, llegando aquí a la casita y mi esposa, ay mamacita, me está haciendo mi pupusa Me está haciendo pupusa mi amor Ay, 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 no, pero tiene bien trapeadito y esa es una gran ventaja Me está haciendo pupusita, de qué me está haciendo, quiero ver Frijol con queso, loroco y hasta un fresquito tiene ahí, ve, calidad, miren la mamacita aquí haciendo Haciéndome una pupusita, ve, eh, calidad ¿Sí? Ok, ¿cuántas va a ser la docena? Ahí están las pupusas, ve ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Instagram!